En la tarde vinieron gente del puerto de Veracruz a agredirlo y a quitarle el padrón. Sí, me lo arrebataron todos, venía hasta gente de aquí de activos, también traía. ¿Cómo cuándo eran de aquí? Pues eran como unos seis. ¿Y cuántos miembros activos son? Aquí somos 230 activos que están en el padrón. Me decía usted que uno de los más grandes del estado. ¿El más grande? Uno de los más grandes del distrito. Del distrito. Y le digo, pues por eso yo creo, no sé, le estamos explicando a ellos muchachos, ¿por qué tanta agresión? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer con esto? Eso creo que no se vale, se está viendo qué interés tienen tanto por acreditarse o porque se lleva a cabo esa asamblea. No sé, ellos, si es para su conveniencia de ellos, yo creo, porque lo veo muy interesado. Lo que pasa es que quieren votar sin pagar. Sí, exactamente. Ellos deben pagar sus cuotas para tener derecho a votar en la asamblea. Es lo que le dije, y él dijo, tú pusiste el ejemplo, si no me hubieras traer tus derechos a salvo, no te recibo, te echo para atrás a que me trajeras todos los papeles. Y tú iniciaste y no se hizo escuchar. Él estaba alegre y alegre y me quitó el padrón, se retiró, se lo vio al chavo, este es el secretario general y diga lo que digas, él va a trabajar, tú no. Y bueno, me quedé, digo, ¿qué podía hacer? Nada. A ver, Héctor Castillo le trajo unos papeles para que ustedes lo tomaran, los miembros de la delegación municipal de Landero y Cos, lo tomaran en cuenta como candidato al Consejo Nacional. Exacto, se registró. Que eso se registró. Sí. Y él, al presentarle los papeles, él sí traía que había liquidado sus cuotas. Exactamente. Que es lo mismo que usted quiera hacer con sus compañeros para que puedan elegirlo. Exactamente. Porque tienen la obligación de pagar cuotas para poder participar en la acción del que vaya a ser en la asamblea, el que vaya a ser el consejero nacional. Exactamente. Que se elige en la asamblea en Orizaba, ¿así es? Exactamente. Pero él no hizo escuchar, se puso a alegar allá con los compañeros, pues ya me había arrebatado todo. Digo, bueno, ¿yo qué podía hacer? Llegaron los compañeros, pero los empezaron ahí a discutir y yo no sé, yo aquí estaba sentado, ya nada más los veía. ¿Qué puedo hacer? Quitárselo, tampoco no puedo. Digo, bueno, me sostuve y digo, aquí estoy. Ellos entraron con mucha prepotencia y le digo, eran varias personas, le digo. Y eso creo que no se vale. Digo, sí, eso, el partido de la elección nacional creo que está violentando y tenemos un precandidato ahorita que hay una reunión. En una casa particular, bueno, estamos pulseando y creo que tenemos mayoría. Pero esto está violentando todo esto. No respetó ni los artículos ni los reglamentos. Él dice que le valía, que yo no era nadie, que estaba aquí nomás. Y digo, y que él me iba a expulsar y digo que él era el poderoso. Ah, bueno, le digo, qué bueno, así lo vamos a ver, ojalá, digo, que me expulses, digo. Está muy bien, le digo, te voy a agradecer. ¿Él tiene un cargo en el puerto de Veracruz o trabaja en Profepa? Pues traía a Profepa la vez pasada, el 26 que vino, traía la camisa de Profepa. Y le digo, yo no sé por qué, si eso es por elitismo que viene con una playera, es como cuando van a votar, no debe llevar playeras de ningún partido. Y él vino, traía eso. Y a la gente le decía, ah, este es chingón. Y le digo, bueno, pues él vino así. Y le digo, pero creo que este día estuvo bien. Pero ahorita vino y entró con agresión. Me agredió, quitó esto y, ¿qué puedo hacer? Venían varios, no nomás él solito, todos empezaron a agarrar las cosas. Y le digo, bueno, pues lléveselo, le digo, a ver cómo salimos. Está bien. Pues muchas gracias, don Juan, pues muy amable. Pues aquí estamos. ¿Eh? Sí. Muy amable. Sí. ¿Sabes? ¿Uno eran de aquí y ellos salieron de aquí? Sí, estaban aquí, otros, estaban aquí, otros dos ahí. Cuando nosotros nos estacionamos ellos para aquí. Sí. ¿Ellos se salieron? Sí. Y salieron cuando vieron y le dijeron, no, 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 porque vieron que alguien venía. Se salieron. Sí, le digo, pues así no se van. ¿No es una que es una Jalapa o de dónde son? Pues vienen con ellos, con ellos, con este. Héctor. Héctor Castillo viene con ellos y le digas. Y pero otros sí vienen de Jalapa con Artenio Rosado también. Ahí venía él también. ¿También vino Artenio Rosado? Sí, también. ¿Aquí en la pelota esta? Aquí también estaba, estaba discutiendo. No, que no dejabas. Y ahorita anda con su camioneta. Anda con el camioneta y anda echando a la gente que venga a votar. Pero como ellos se llevaban el padrón, casi lo pueden llenar. A ver, o sea que ellos estaban ahí con el padrón. Aquí, adentro. ¿Adentro? Sí, adentro. Estaban adentro. Y yo estoy aquí, digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, me preguntaban, ¿qué nos vamos a necesitar? Mira, yo no sé nada, el padrón está allá. Sí. ¿Y estaban arreando a la gente para venir a votar? Sí, te han echado a la gente, sí. Andan ahorita tres o cuatro, este, con camionetas. Pero ellos tienen el padrón. Exactamente, tienen el padrón ahí. ¿Yo qué podía hacer? Nada.